El silbido de los vientos Cada instante de mi vida paro pensando en ti mi amor Todas las noches sueño contigo al despertarme tu no estas Cada instante de mi vida paro pensando en ti mi amor Todas las noches sueño contigo al despertarme tu no estas Que triste desilusión invade mi corazón Que pena tenerte en mis sueños y no poderte abrazar Es un sueño sin amor que envuelve mi soledad Por favor rompe ese hechizo que hiciste a mi corazón Otro instante de mi vida cada segundo que pasa Siempre estoy pensando en ti porque eres tú el amor de mi vida Yo no, yo no, yo no estoy pensando en ti mi amor Entonces que vive el amor Cada instante de mi vida paro pensando en ti mi amor Todas las noches sueño contigo al despertarme tu no estas Cada instante de mi vida paro pensando en ti mi amor Todas las noches sueño contigo al despertarme tu no estas Que triste desilusión invade mi corazón Que pena tenerte en mis sueños y no poderte abrazar Es un sueño sin amor que envuelve mi soledad Por favor rompe ese hechizo que hiciste a mi corazón Seguiré soñando mi amor Aunque me duela tu ausencia en la noche pediré Al señor que me conceda soñarte una vez más Seguiré soñando mi amor Aunque me duela tu ausencia en la noche pediré Al señor que me conceda soñarte una vez más Gracias por tanto cariño Ángel Ortega Randa Así, así, échale, unita más, unita más ¡Bueno! Mira que esto se pone bueno ¡Esto se pone bueno! ¡Ahí! Para ti Pedro Aníbal Y Teodoro Escaldón Cornelio Así bailamos En Llamón Juan ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Y con todo mi amor Para mi pequeñito Derek Alonso Montalvo Laveriano ¡Eso sí! Taísa y Aminete Laveriano se agarra Y nos vamos a cantar rosa de Ancón ¡Qué baile, qué goce! ¡Qué baile, qué goce! ¡Contigo! ¡Juaní! ¡Juaní Labriano, Falcón! ¡Dulce maravilla del folclor! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Póndale sabor! Esta bonita canción Te la dedico a ti Carillo mío ¿Sabes? En mis pensamientos Siempre Siempre estás tú ¿Cómo? ¡Sí, así! ¡Pointos! ¡Ay, álp! ¡Ay, álp! ¡Sí! ¡Aplausos! Gracias.